¿Cuánto tiempo, cuántos partidos has jugado en mi grado? Todos saben que el Callao es mi casa. Yo salí de ahí, mi familia es de ahí, así que bueno, siempre agradecido con toda la gente que nos está apoyando. ¿Cuánto tiempo, cuántos partidos has jugado en mi grado? ¿Te agarraste a esa cancha y los resultantes han sido favorables en tu carrera? Sí, sí, muchos partidos, ¿no? Así que yo sé que el día sábado no va a ser la excepción. Confío en mi equipo, en lo que podemos dar y sé que vamos a llegar a la final. ¡Es gol, es gol! ¡De Alvaracín García! ¡Es gol de Alianza Lima! ¡Gol de Alvaracín García! ¿A quién se lo declarías? Primero a Dios, a mi papá que está en el cielo, y luego a mi familia, a los que siempre están conmigo, en las buenas y malas. El fútbol es un poco ingrato, muchas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Y a todos los hinchas que todavía confían en este equipo, decirles que vamos a dejar la vida por estos colores.